Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que seguimos teniendo este 2019 en Telemedellín, los martes y los miércoles a las 9 de la noche. Ustedes también lo pueden ver en retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Muy seguramente ustedes en la última semana han escuchado que Medellín será sede de uno de los centros de la Cuarta Revolución Industrial y nos vamos acostumbrando a ese término, pero lo entendemos, sabemos qué implicaciones tiene para la ciudad. Vamos a hacer este análisis hoy en Punto de Giro y tenemos una invitada muy especial, hola Caneca. Hola Marcela, un saludo especial a usted, a todos los televidentes de Punto de Giro que nos sintonizan aquí en Colombia y a través de la señal de Internet en cualquier parte del mundo y claro que sí, invitadas. Este año sí tendremos un evento especial porque se viene la Cuarta Revolución Industrial todas sus implicaciones y explicarnos de qué trata esta noche bienvenida doña Paula Andrea Zapata. Paula Andrea Zapata Galeano, ayúdeme usted con el cargo porque es un cargo como largo. Yo lo conozco como subsecretaria de Desarrollo Económico. Y así es y así la vamos a manejar durante todo el programa, pero vamos a darle el cargo completo porque así debe ser, subsecretaria de Creación y Fortalecimiento de Desarrollo Económico. Fortalecimiento empresarial. Empresarial, me faltó una. De la secretaria empresarial, sí, entonces vamos a dejarla en subsecretaria. Vamos a dejarla y ya regresamos. La vamos a dejarla en subsecretaria porque definitivamente hoy sí vamos a conocer mucho acerca de terminología y de llegar de lo mucho a lo poquito, de lo difícil a lo sencillo para poder entender realmente qué es esta buena noticia que recibió la ciudad de Medellín en Davos, Suiza hace una semana. Secretaria, bienvenida. Bueno, muy buenas noches para todos. De verdad, muchas gracias por esta invitación y nosotros encantados por poder seguir compartiendo con la ciudad y con todos los televidentes qué es esto de la Cuarta Revolución Industrial y precisamente qué es este centro para Cuarta Revolución Industrial que fue ese anuncio que tuvimos la semana pasada. Entonces, de verdad, gracias por esta oportunidad. Bueno, subsecretaria, la semana pasada, como usted bien lo dijo, vimos al alcalde salir en un video muy contento, muy emocionado diciendo que desde Davos, Suiza, decía Medellín fue escogida como la sede de la Cuarta Revolución, pero entonces eso de Revolución y de Cuarta, empecemos explicando eso qué es. Perfecto. Empecemos por la Cuarta Revolución y después vamos por el lado de la sede. Listo. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, muy importante, hablamos de Revolución Industrial, precisamente las palabras, una revolución, ¿qué significa una revolución? Un cambio, ¿no? Exactamente. Entonces, hablamos de una Cuarta Revolución Industrial, pues precisamente porque se han dado otras antes de esta y han estado movidas o se han dado a raíz de cambios que afectan lo social, que afectan lo económico, que afectan las relaciones, que afectan instituciones, ¿cierto? Entonces, me voy a remontar, pues a qué ha pasado para llegar a una Cuarta Revolución Industrial. Entonces, hablamos de una Primera Revolución Industrial que fue generada a raíz de la máquina de vapor. En esa época, los animales eran el principal mecanismo para movilizarse. Entonces, a raíz de la invención de la máquina de vapor, digamos que se da esa primera transformación y ese primer cambio, esa primera revolución industrial, si podemos llamarla entonces así. Viene una segunda revolución industrial que luego está movida o que tiene como base principal la energía eléctrica. Ahí se crea el motor eléctrico y se empieza también a hablar de un cambio en los procesos de producción. Pasamos a una línea de ensamble, a fabricar, a realizar todos los procesos, ya no uno a uno, por decir algo, un vehículo, ya no se fabricaba entonces primero el chasis, después una llanta, después la otra llanta y se sacaba un carro, por decirlo así. Ya es una línea de ensamble donde se fabricaban de forma masiva varios elementos en mayor velocidad. Entonces, características, un insumo base, en la primera el vapor, aquí la energía eléctrica y velocidad. Muchos años entre una y otra. Muchos años. Ahora, una tercera revolución industrial. ¿Qué pasa en esta tercera revolución industrial? El internet y los computadores. Entonces, acá empezamos a automatizar procesos, ya a introducir en las máquinas unos algoritmos que permitían que muchos procesos se dieran aún más rápido que en las anteriores y de manera automática. Viene una cuarta revolución industrial. Esta revolución industrial es la convergencia de muchas de esas anteriores. Aquí el combustible principal de esta revolución son los datos. Entonces, hablamos de una revolución que está movida por los datos y donde se le entrega además a las máquinas la posibilidad de aprender y de mejorar los procesos. Subsecretaria, estas revoluciones industriales que tienen espacio en todo el mundo, ¿desde cuándo vienen teniendo una sede? Es decir, la sede principal queda en San Francisco, ¿desde cuándo empieza a ser como un eje principal para que vayan teniendo otras sedes que incluso una de ellas vaya a ser la ciudad de Medellín? Bueno, entonces, precisamente hablando de esta revolución industrial y que estamos en una cuarta revolución industrial que viene ya dándose hace algún tiempo, una institución a nivel mundial que ha sido un referente también en el mundo, que es el Foro Económico Mundial, toma la iniciativa de establecer unos centros o establecer ese primer centro en San Francisco para poder acompañar a los gobiernos, a diferentes instituciones públicas y privadas en estos cambios y en esta transformación que está viviendo el mundo. Entonces, básicamente, esta es una iniciativa que en principio tiene el Foro Económico Mundial, tuvo su primera sede en San Francisco, posteriormente otras sedes que son Japón, China e India y ahí se constituyen los primeros centros para la cuarta revolución industrial. ¿Qué está pasando? Es que esta revolución está caracterizada por la velocidad. Entonces, muchos cambios se están dando de una manera muy rápida y a esa velocidad es importante y desde esa forma el profesor Klaus, que es el fundador de esta iniciativa, establece, venga, posiblemente las empresas van a estar muy ocupadas en su razón de ser, los gobiernos van a estar muy ocupados en gobernar. ¿Quién va a estar pensando, diseñando y haciendo pruebas frente a estas tecnologías y que le pueda facilitar a los gobiernos y a las empresas apropiarlas? Entonces, esa es la razón de ser principalmente de estos centros. Esa es la más clara definición que he escuchado, porque está facilitándole el trabajo a todos. Ahí era donde uno decía, pero entonces, ¿en qué momento sucede? ¿Para qué? A propósito, incluso, ¿eso qué significa para la ciudad de Medellín? Pues no solamente en materia económica, sino decir, bueno, Medellín fue escogida como la sede de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Eso qué implica para todos nosotros? Y que ahora nos cuentan cómo llegaron a eso. Sí. Yo, de hecho, me voy a ir un poquito más atrás en tu pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Medellín es una sede o por qué es reconocida y es identificada como esa sede en Latinoamérica? Sí, qué fue lo que vieron, pues. Eso tiene una historia que es un camino que ha recorrido la ciudad de muchos años. Para hablarles de algunas de esas acciones que la ciudad abordó, pues hablamos de un comité universidad, empresa, estado, donde hace más de 15 años se genera un acuerdo y un encuentro entre el sector público, entonces las universidades, la empresa, el estado, para generar sinergias y conversar alrededor de temas de prospectiva, de hacia dónde va la ciudad y de cómo empezar a darle a Medellín esa mirada de, bueno, vamos a basar nuestra economía en la ciencia, la tecnología y la innovación, porque es definitivamente la forma como vamos a poder, como ciudad, tener crecimientos mayores al promedio de las ciudades. Esa iniciativa que es voluntaria, ahí no hay una unión de tipo jurídico, es una unión de voluntades entre universidades, empresas, estado, para conversar alrededor de esos temas. Esa es una de esas iniciativas que empezó a movilizar muchas cosas en la ciudad. O sea, contar con una institución como Ruta N, que de hecho será el centro y la sede de este centro para Medellín, para Colombia, para Latinoamérica, es una de esas apuestas también que emprendió la ciudad hace, ya va a ser 10 años, este año Ruta N cumple 10 años y que ha permitido que la innovación se movilice en la ciudad y que seamos reconocidos no solamente en Colombia, sino también en América Latina como una ciudad innovadora. A esa es la pregunta que quisiera seguir, no hemos descartado la de qué significa para Medellín, aquí la tengo. Y es que, perfecto, si uno habla de Colombia, estamos completamente tranquilos y confiados en que es una ciudad innovadora, con todos los procesos que se lleva a nivel de educación social, de todos los aspectos de desarrollo económico, pero cuando hablamos de América Latina se abre mucho el panorama y no hay que desconocer unas ciudades muy importantes en América Latina, capitales que son eje en la región, o sea, estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando, no sé, Ciudad de México. ¿Cómo es que lleva todo ese mérito y qué trabajo, digamos, de lobby o de capacitación o de cuántos meses se ha trabajado precisamente para eso? Porque es como estar obteniendo una sede de un mundial, es como estar obteniendo una sede de unos olímpicos, ¿cierto? Algo así similar, incluso en la forma en que se anuncia Ustedes son la sede. Bueno, precisamente yo creo que eso es muy importante que también lo reconozcamos como ciudad, hemos avanzado, seguimos teniendo muchísimos retos y muchas cosas para seguir trabajando, pero definitivamente esa unión de varias cosas, de tener un Ruta N, de contar con un comité de universidad, empresa, Estado, de tener una institucionalidad fuerte que se ha mantenido en los años, que ha mantenido una visión y una estrategia alrededor de, pues a lo largo de estos años, de tener un tejido empresarial comprometido. Miren, el alcalde lo ha mencionado en muchos espacios, Medellín pasó por lo más difícil que pudo haber pasado cualquier ciudad en el mundo. Los empresarios decidieron quedarse, fueron el motor de la transformación de esta ciudad y es precisamente esa capacidad o ese capital humano que tenemos en empresarios que son líderes el que ha permitido que una institucionalidad se mantenga fuerte, que tengamos este CUE como les menciono. Y yo les quiero poner algunos ejemplos. Miren, hace algunos meses, el año pasado tuvimos un encuentro en la ciudad donde tuvimos la oportunidad de darle la bienvenida a muchos alcaldes que vinieron en el marco de un evento del Banco Interamericano de Desarrollo. En uno de esos espacios tuvimos la oportunidad de contarles a los alcaldes, bueno, ¿qué es ese CUE y cómo se...? Pues, ¿de dónde sale? Pues, ¿cómo se mantiene casi 15 años y sigue teniendo esa disciplina y ha permitido y ha sido el que ha gestado algunas iniciativas, digamos, que ha propuesto muchas ideas? Entonces, cuando les contamos, para muchos era muy difícil entender, pues, de verdad, con esa disciplina, cómo se mantiene y muchos han querido, venga, enséñeme cómo lo hago, cómo lo replico, pero no es algo que se logre tan fácil. Entonces, detrás de todo eso hay una cultura en la ciudad, un deseo de colaborar, de trabajar unidos, de articular esfuerzos y yo creo que eso hace la diferencia. Entonces, hablaba, pues, Marcela, de las ciudades importantes en Latinoamérica. Ahora sí, ¿qué implica eso para nosotros, los medellinenses? Sí, porque, claro, digamos que la capital bogotano no fue escogida, sino Medellín. O sea, algo muy importante tuvieron que haber visto. Bueno, no fue escogida, no, no aplicó para eso. Digamos que aquí hay algo que yo... Porque uno aspira a hacerlo, Bogotá no aspiró. Yo quiero aquí precisar algo. Sí, eso es importante. Y es que, bueno, tenemos todos estos ingredientes de los que les acabo de hablar, pero adicional a eso, el liderazgo de nuestro alcalde, el respaldo del presidente y el apoyo también del Banco Interamericano de Desarrollo y de su presidente, ¿cierto? Aquí se unen también esas otras variables. Definitivamente, cuando el Foro Económico Mundial en su junta postula nuevas ciudades para que puedan convertirse en estos centros para la Cuarta Revolución Industrial, Medellín cuenta con ese voto. Digamos, confiamos en que pueda ser Medellín. Pero hay una respuesta inmediata también de nuestro alcalde Federico Gutiérrez a decir, yo estoy convencido de que lo podemos hacer y cuenten con Medellín. Y asimismo, el presidente también dice, vale, estoy convencido de que puede ser Medellín la ciudad que tiene la capacidad para contar con este centro. Entonces, ahí digamos que se unen todas esas intenciones y esas voluntades para que pudiera ser Medellín. Y aquí, como decimos, tras bambalinas, ¿qué otras ciudades de América Latina estaban como en esto? No, no. Medellín fue. Medellín fue la ciudad que se eligió para que fuera el centro. Así fue. Y por ejemplo, de Medellín, uno dice, bueno, Medellín está catalogada como la ciudad más innovadora. Tiene, digamos, su propia revolución industrial, tecnológica, en ciencia. Sí, nosotros, digamos que tenemos en estos momentos la sartén por el mango, porque eso implica que para la gente tenga también economía, se muevan todos. Esa revolución industrial es que un evento se hace por una semana, un mes, dos meses, tres. ¿Qué es eso? Sí, es una sede con caducidad, es una sede para siempre, ¿cómo es? Sí, exacto. Bueno, esta sede o este centro para la cuarta revolución industrial es un espacio físico que va a estar establecido en Ruta N. Va a ser un espacio donde van a estar un grupo de personas interactuando con los demás centros para la cuarta revolución industrial. Ahí radica una de las ventajas o de los beneficios que representa para la ciudad y para el país contar con esta sede en Medellín. Y es que nosotros como ciudad, junto con las cuatro ciudades que les mencionaba ahora y las que fueron anunciadas, al igual que Medellín, haremos parte de una red de centros donde se va a generar intercambio de experiencias y conocimientos alrededor de las tecnologías que están involucradas en esta cuarta revolución industrial. Entonces, yo lo mencionaba ayer en otro espacio donde tuvimos la oportunidad de conversar sobre este tema y lo resumía básicamente en vamos a ser líderes y no seguidores. Estamos en un espacio de interacción y relacionamiento con los países que hoy son líderes en tecnología en muchos aspectos. Entonces, esto que nos permite poder estar ahí a la vanguardia, en las conversaciones, en el tipo de políticas que se tienen que desarrollar para que las tecnologías se puedan apropiar más fácil por las empresas, en el sector público, por el ciudadano. Esa es una de esas grandes ventajas que representa en este momento hacer parte del centro. Uno entre muchas, ¿cuántos visitantes vamos a tener que vienen a trabajar a la sede, conocer la sede, reuniones o simplemente estar vinculados de una u otra manera con Medellín por ser centro? Eso, adicionalmente la atracción de inversión también se va a ver impactada, pues tenemos también esa expectativa en la medida en que muchas empresas van a poder encontrar en nuestra ciudad, en nuestro país, ese espacio para desarrollar además o para seguir trabajando alrededor de las tecnologías. Definitivamente tenemos también muchas oportunidades alrededor de la transformación del talento, en la medida en que nosotros vamos a poder estar interactuando con el conocimiento que se genera, vamos a poder también acompañar los procesos educativos que tienen que darse necesariamente y que van a llevar a una transformación del empleo y a una reconversión de algunos de los empleos que ya hoy tenemos en la ciudad. Cuando usted hablaba, Paula Andrea, de que ya no vamos a ser seguidores, sino líderes, es como si en los Juegos Olímpicos el que lleva la llama se la entrega al otro para que vaya y finalmente prenda la llama principal y le de la apertura como a la revolución que empieza desde este año, ¿cierto? Pero entonces hablábamos de esto, esto no es una feria de esas que se hacen de por días, por semanas, no, es una sede que va durante el resto del año, o sea, ¿se instaura desde cuándo? ¿Desde marzo? Tenemos la expectativa y digamos que la semana pasada se hizo el anuncio, después de ese anuncio pues ha venido todo un trabajo de los equipos, tanto del gobierno nacional, del ministerio, como de la alcaldía de Medellín y Ruta N para poder materializar esto y poder abrir definitivamente o establecer ese centro. Tenemos la expectativa que pueda darse en este primer semestre, alrededor del mes de abril, marzo, abril, es la expectativa y es un centro que se abre para trabajar de manera continua alrededor de las políticas y proyectos. ¿Cómo son esos otros centros? Pues porque nosotros no los conocemos, de pronto ustedes por estar directamente en la Secretaría de Desarrollo han tenido la oportunidad de visitar otros o de conocerlos, ¿cómo sería el centro que va a estar en Medellín aproximadamente o similar a los otros de otros países? Bueno, hace dos meses el alcalde tuvo la oportunidad con un equipo de visitar el centro en San Francisco, básicamente fue la oportunidad de conocer al equipo que hoy hace parte de ese centro. físicamente no es un espacio de desarrollo tecnológico o de desarrollo de producto, es un espacio de co-creación y de construcción de las políticas y de visionar esos proyectos y de cómo empezar a materializarlos. Entonces es un espacio físico, imagínense unas oficinas que van a estar todo el tiempo en constante interacción con diferentes actores. Digamos que este va a ser un espacio para el encuentro de muchos públicos, de muchos intereses donde también van a estar invitadas las universidades, las empresas a traer también todos esos proyectos y esas iniciativas que quieren que a través de estos temas y de las políticas que se desarrollen puedan ponerse al servicio de los ciudadanos o en producción, por decirlo de alguna manera. Hoy estamos aprendiendo mucho, de todas maneras después de este primer corte de subsecretaria queremos abordar nuevamente el tema de inteligencia artificial, internet de las cosas, que son términos a los que ya muchos se han ido acostumbrando, pero incluso algunos de los que los utilizan no los entienden muy bien o no lo saben diferenciar. Estamos con la subsecretaria, voy a dar el cargo completo para salir a este corte, subsecretaria de Creación y Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, hoy en Punto de Giro, ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. La revolución se da cuando hay interacción de ciencia y tecnología y también innovación. La cuarta revolución sí que es muy buena hazaña, porque los paisas ya vemos más allá de las montañas. Cuando estábamos en el corte hablábamos algo muy interesante y es que uno se imagina que en la sede puede haber un robot dándole la bienvenida cuando le hablan de revolución industrial. Uno sigue imaginándose máquinas, sigue imaginándose tecnología, sigue imaginándose cosas. ¿Y sabe qué hay, Marcel? Interacción. ¿Y la interacción, por ejemplo, sabe cómo se logra esa interacción? Con las redes sociales, por ejemplo. Sí. Arroba, arroba, telemedellín, numeral punto de giro.tm, o en Facebook también, telemedellín. Ahí usted puede escribir y preguntar a Paula Andrea Zapata, decir, vea, o yo opino esto de la cuarta revolución industrial. Está perfecto. Esperamos esos mensajes. Nuestras redes sociales están listas para interactuar con ustedes. Pero si algo tiene este centro, si algo tiene esta sede y la razón de ser de esta cuarta revolución industrial, mirada desde nuestro punto de vista, es que va a ser muy humana. Sí. Precisamente, y yo quiero acá retomar las palabras que el alcalde compartía en algunos espacios, incluso en uno de los videos cuando él estuvo en Davos recibiendo este anuncio, y es que esta revolución, esta cuarta revolución industrial no puede ser concebida como la revolución de las máquinas. Esta tiene que ser definitivamente la revolución del talento. Aquí, como ciudadanos, como ciudad, como gobiernos, aquí todos tenemos un reto y una responsabilidad también enorme en cómo nos vamos a fortalecer en ciertas competencias y en ciertas habilidades para poder seguir generando desarrollo y propiciando otros procesos que definitivamente van a llegar. Y también me gustaría mucho mencionarle a muchos que nos están escuchando, vengan, hoy ya somos ciudadanos de cuarta revolución industrial. Miren, yo estoy casi segura que buena parte de las personas que nos están viendo tienen un celular. Este es un dispositivo que normalmente está conectado a Internet. Ahí estamos hablando de Internet de las cosas, ¿cierto? Y enseguida vamos a profundizar en esos conceptos. Pero quiero es que nos sintamos de verdad parte de esta revolución. Cuando vamos en el tráfico buscando cómo hacer más eficiente nuestro recorrido, ingresamos a una aplicación. ¿Qué hace esa aplicación? Obtener datos a través de muchos dispositivos que están instalados en diferentes puntos a través de nuestro mismo celular y ayudarnos a tomar una mejor decisión de cuál ruta tomar. Eso es cuarta revolución industrial. Ahí está, con no se meta por acá, como habla, es nuevamente una española, ¿no? Sí. Sí. Entonces, somos ya ciudadanos de cuarta revolución, digamos que somos parte de este proceso de transformación y aquí el reto es adaptarnos, seguir abiertos a esa adaptación que hemos vivido durante muchos años. Esto no es ajeno y no es tampoco tan extraño. De pronto los términos a veces nos pueden confundir y digamos que ahí también está nuestra responsabilidad y nuestro interés por aclarar cada vez más todos estos términos. Para terminar de precisarlo, veíamos ahora lo que hace exactamente el centro en Ruta N. ¿Cuáles van a ser las funciones específicas? ¿Qué capacidad de personas va a tener? ¿Y cómo va a seguir siendo esa evolución interna dentro del mismo centro? Bueno, el centro se va a constituir con una gobernanza y con un equipo de trabajo que va a estar enfocado en desarrollar estas políticas y proyectos alrededor de tres tecnologías que hemos priorizado para la ciudad y para este centro. Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain y de una manera transversal todo lo que es política de datos. Listo, entonces alrededor de esas tres tecnologías principalmente vamos a tener personas expertas y equipos de trabajo que van a estar dedicados en el entendimiento de las tecnologías, en cómo diseñar las políticas que permitan, como mencionaba antes, la apropiación de ellas y vamos a priorizar el trabajo en unos proyectos que estamos en este momento terminando de perfeccionar, cuáles serían, pero que están ligados para mencionar algunos a seguridad, a la capacidad o a la banda ancha en las ciudades, a temas como catastro, por ejemplo, ligado a la tecnología blockchain. Entonces ya tenemos estas tres tecnologías seleccionadas o priorizadas y unos proyectos ya terminando de ser perfeccionados para que el trabajo de esta primera fase del centro tenga mucho foco y de verdad tengamos unos resultados tangibles y rápidos en este 2019. Bueno, nosotros hemos escuchado, bueno, la cuarta revolución y que la cuarta generación escucha uno de celular, que este celular es de cuarta generación, bueno, digamos que el símil puede ser que, digamos, para entenderlo un poco más, Internet de las cosas, pues está el celular, ese se integra, por decir algo, a un dispositivo como un parlante que se pueda articular con el televisor, todo esto. Eso sería como Internet de las cosas, ¿sí?, que todo se pueda articular a través de un solo dispositivo. Bueno, y esto de... Inteligencia artificial, por ejemplo. Inteligencia artificial, ¿ese es cuál? Yo les voy a poner un ejemplo donde podamos enlazar para que las enlacemos todas. Exacto. Y voy a utilizar... Ahorita estábamos hablando de vehículos, ¿viste? Entonces veníamos de unas revoluciones donde empezamos a ensamblar, ensamblamos en línea, luego automatizamos el proceso, entonces los vehículos ya salían un poquito más rápido. Bueno, con esta cuarta revolución vamos a tener la posibilidad de que de manera autónoma muchos robots, máquinas, procesos, fabrican el vehículo. Por ejemplo, los seres humanos vamos a poder dedicarnos a labores que tengan un mayor valor agregado. ¿En qué sentido? Entonces vamos a poder enfocarnos en garantizar una mayor seguridad en las vías. ¿Cómo? Vamos a instalar unos dispositivos, un sensor en las llantas, un sensor en el bumper, sensores en las vías, en los semáforos, que van a estar todo el tiempo haciendo capturas de diferentes tipos de datos. Dándonos información. Dándonos información. Eso es Internet de las cosas. Todos esos dispositivos que vamos a tener instalados en diferentes puntos tomando datos. Entonces ahí, este es el combustible, el dato. Estos datos los vamos a poder capturar y vamos a poder procesarlos. Ahí está la ciencia de datos, Big Data. Cómo toda esta cantidad de información después de ser procesada y analizada me permite entender qué está pasando en la vía y cómo tomar decisiones a través de esa información o de esa analítica. Entonces descubro que en la vía el que está causando la mayor cantidad de accidentes posiblemente es el freno después de todas las mediciones. Entonces, ¿qué decisión voy a poder tomar a través de ese análisis? ¿En qué voy a trabajar en una mejora en los frenos? Ahí me voy al proceso nuevamente y le voy a programar o le voy a enseñar a la máquina que me estaba haciendo los frenos cómo mejorarlo. Le voy a introducir un proceso adicional y voy a permitir que esa máquina esté mejorando el proceso y esté repitiéndolo y perfeccionándolo. Esa es inteligencia artificial. Esa es inteligencia artificial. Qué bien. Listo. Y no se nos falta blockchain. Entonces, ahora, todo esto que hace, pues que se hace o que tiene como combustible los datos para yo poder mantener la seguridad de esta información, que nada en mi proceso se me altere y que después no termine yo haciendo el freno como no es, toda esta gran cantidad de información se protege con blockchain o con los bloques de, con las cadenas de bloques de datos, que precisamente blockchain tiene esa funcionalidad o el propósito que tiene es proteger la información para que no sea vulnerada, para que no sea intervenida. ¿Cómo tenerla en diferentes partes también como para, como un backup? De modo que cuando yo quiera transformar o garantizar la información, yo la genero, yo se la quiero transmitir a otra persona para que mientras yo se la transmito, lo que llegue allá sea exactamente lo que yo tengo acá y que en ningún momento en el camino se genere ninguna intervención o una manipulación de esa información. Esto es muy aplicado en casos donde hoy ya estamos hablando de una identidad digital, en cómo en la banca, por ejemplo, se requiere una seguridad altísima en la información. Blockchain es una de esas tecnologías que mayor aplicación tiene en casos, por ejemplo, como la banca, donde la información tiene que ser absolutamente segura y confiable. Cabe aclarar que todo esto es posible es con la ayuda de los humanos, o sea, las máquinas no van a reemplazar a los humanos que muchos pensarían, ah, se me va a acabar el trabajito, va una máquina haciendo lo que yo hacía, no, o sea, todo va ligado a la interacción entre humano y máquina, ¿cierto? Y esto llegará a ser alguna vez, o me imagino que deben estar trabajando, no solamente pues como con el ensamblaje de automóviles o computadores y esto, sino como por decir algo que un dispositivo diga, vaya, usted tiene el azúcar hoy más alto que ayer, ojo con eso, tiene que comer tal y tal alimento. Sí, aquí hay una característica. ¿Cómo vamos? A eso apunta la revolución industrial. Hay una característica también muy importante de esta revolución y es que es transversal a muchas áreas del conocimiento. Aquí no estamos hablando únicamente de una aplicación en manufactura. Vamos a lograr ver, y en este momento muchas cosas que ni nos imaginamos, con la implementación de estas tecnologías en muchas áreas. El caso, por ejemplo, de la salud, de cómo ya se escucha y se empieza a hablar de órganos que pueden llegar a producirse a través de tecnologías de cuarta revolución. En todas las áreas del conocimiento, la cuarta revolución se hace transversal y definitivamente, y esto es algo que es muy importante, que como seres humanos valoremos lo que trae la tecnología y lo que traen estos desarrollos al mundo. Y es definitivamente calidad de vida y poder permitirnos a los seres humanos enfocarnos en otros procesos un poquito más trascendentales de mayor valor agregado. Ese es el reto, también la ventaja y el beneficio que genera una revolución en el mundo. Una de las ventajas también que va a traer a la ciudad de Medellín es que lo mencionaban ahorita y se ha mencionado en diferentes medios a través del alcalde y de los diferentes voceros que han manejado el tema es a nivel educativo. O sea, la educación, y no solo estamos hablando de universidad, nos podemos ir un poco también a los colegios y a todas las áreas del conocimiento, van a estar completamente focalizadas e involucradas en pensar que si se tiene ese centro aquí es porque los desarrollos parten desde la ciudad de Medellín. Sí, aquí definitivamente el reto y la revolución también tiene que ser en el sistema educativo y lo ha mencionado el presidente Duque, lo ha mencionado el alcalde, lo mencionaron muchísimo en Daos durante el encuentro. El sistema educativo también tiene que empezar a flexibilizarse, a evolucionar y a transformarse en la medida en que hay unas demandas y unas necesidades que requieren de mucha velocidad. Y donde ya también los jóvenes son un ejemplo de eso, quieren diferentes enfoques, ya quieren información o tienen intereses que son muy diferentes a los que veíamos hace algunos años. Entonces, acá hay una oportunidad, hay un reto muy grande, cómo vamos a acompañar esos cambios, cómo vamos a fortalecer la formación técnica y tecnológica que permite que se adquiera conocimiento y se pueda poner en práctica con mayor rapidez. En eso también quiero mencionar que el Comité Universidad de Empresa ha estado venido liderando desde una de sus mesas, que es la Mesa del Talento, cómo empezamos a trabajar en modelos que involucren también la formación dual, que le permitan al ciudadano hacer parte de los procesos o a la persona que se forma hacer parte de esos procesos productivos en la medida en que también va adquiriendo el conocimiento. Entonces, yo creo que va a ser un proceso que va a transformar no solamente la educación superior, también la educación básica. Y antes de que continúe Descareca, hay algo que me llamaba la atención en cuanto a ese tema y creo que lo vimos en uno de los especiales que tuvo Telemedellín con todo este tema de la Cuarta Revolución Industrial. Y es que antes a un niño le preguntaban, ¿tú qué vas a hacer cuando grande? Y lo tenía clarísimo, o el papá y la mamá le ayudaban. Ahora yo creo que es que no han empezado las... No saben qué van a hacer porque es que en las carreras ni siquiera han nacido a la velocidad en que vamos, lo que les va a tocar no lo conocen todavía. Están encaminados y están llenos de datos todo el tiempo, están llenos de conocimiento. Producción de tornillos espaciales. Pero no se alcanzan a imaginar lo que les va a tocar si empezamos a hacer estos procesos desde la educación básica, primaria o secundaria. Sí, hay muchas formaciones o muchas habilidades y competencias que posiblemente hoy no las conocemos. Precisamente ahí también está el trabajo en poder estar a través de esta interacción con los centros, con lo que está pasando en el mundo, poder empezar también a implementar procesos que otros ya conocen. Entonces... Y dentro, por ejemplo, en las sedes que hay de la revolución industrial, si por decir algo en Japón dicen, vea, descubrimos esto, se lo comunican aquí a Medellín y Medellín a otros, ¿están interconectados todos? Sí, nosotros como centro para Colombia tendremos una persona que va a estar en San Francisco de manera permanente generando esa interacción, siendo como ese enlace. O sea, de cada ciudad hay una en San Francisco. Sí, así es. Eso me parece tan emocionante. Sí, porque... Es un intercambio, también además una interacción multicultural. Paula, ¿qué otras ciudades quedaron esta vez que mencionabas ahora, además de Medellín? Además de Medellín está Israel, además de Colombia, que el centro es realmente Colombia, está Israel, está Arabia Saudita y está Miratos Álaves. No, es que este es América Latina. América, no América Latina, América, completamente. Sí, así es. Muy bien, recordemos redes sociales para esta interacción con el Internet de las cosas, nuestra inteligencia artificial. Numeral punto de giro TM, no olviden poner el TM que es Telemedellín para poder que todos los mensajes estén direccionados. Y en Twitter y en Facebook, arroba Telemedellín y en Instagram también. O sea, en todas las redes sociales, arroba Telemedellín o en Facebook, simplemente Telemedellín en la barrita de búsqueda y ahí puede interactuar. Antes de tirar el corte de Paula, quería decir algo. Noruega, Israel, Arabia Saudita y Colombia. Esas fueron las cuatro. Perfecto. Muy bien, vamos entonces a hacer esta segunda pausa y ya regresamos en punto de giro. Estás viendo Punto de Giro. La Cuarta Revolución es el camino seguro y la vía más sencilla para llegar al futuro. Por eso en esta ocasión todo se hace a dos manos. Las máquinas la manejan siempre por aquí los humanos. Estamos con Paula Andrea Zapata, subsecretaria de Desarrollo Económico. Hablando sobre la Cuarta Revolución Industrial, mejor dicho, Medellín es sede de Latinoamérica y vamos en este 2019 ya, mejor dicho, como por dentro de un tubo. Vamos, quién sabe, llegar a dónde con todas estas innovaciones que tiene la Cuarta Revolución Industrial. Subsecretaria, aquí ya hay una pregunta que tiene un televidente y que realmente es algo que podríamos aclarar y es, al tener sede en Ruta N, la gente empieza a entender que ya entonces Ruta N se va a focalizar en algo de tanta importancia para la ciudad y para el país y no va a dejar de serlo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, van a seguir teniendo sus trabajos aparte, sus objetivos aparte. Sí, digamos que la sede, el espacio físico va a ser Ruta N, pero se va a crear el centro para que opere de manera independiente, enfocada precisamente en todos estos propósitos que hemos estado conversando alrededor de la Cuarta Revolución Industrial. Ruta N sigue con su rol y con su enfoque misional de movilizar la innovación en la ciudad y seguir propiciando muchos otros procesos que van a acompañar toda la labor también que realiza el centro. Entonces, pues no es que deja su enfoque y su rol y su propósito. Y que tampoco va a tener nada que ver porque sí va a tener que ver, obviamente, y esa es la idea. Bueno, cuando hablamos de la Revolución Industrial, pues sí, su nombre lo dice, industria, pero esto se va a trabajar, ¿es para descubrir nuevas cosas o para potenciar lo que hay ya? Bueno, llegamos a la Cuarta Revolución, vamos a potenciar esto, o lo que se vaya descubriendo inmediatamente. Bueno, listo, nos pillamos esto y vamos a irnos por aquí, que es el camino a implementar Internet de las cosas, inteligencia artificial, el blockchain y todas esas aristas. Dos procesos, se van a dar muchos procesos en simultáneo y lo hablamos también como parte de los beneficios de contar con este centro, pero además de lo que trae la ciudad en estos años de trabajo hacia la ciencia, la tecnología y la innovación, y es el surgimiento de posiblemente nuevos emprendimientos, emprendimientos de base tecnológica que van a estar enfocados en temas y en desarrollos que hoy puede que no tengamos o en cómo implementar estas tecnologías en procesos productivos que ya tenemos. Entonces, creo que se va a dar posiblemente en dos vías y así es como se ha venido dando esta transformación a la luz de estas tecnologías, es en mejorar, en potencializar lo existente, hacerlo más eficiente, involucrar otras tecnologías en lo que ya existe, pero también en el desarrollo y en la creación de nuevos procesos y de nuevos productos, en desarrollos nuevos. Subsecretaria, a ver cómo pudiera hacer esta pregunta bien. Las otras ciudades de Colombia, ustedes esperan, se espera pues me imagino desde la administración y desde este proyecto que se involucren mucho y vengan a Medellín, planteen sus propuestas o lo sigan teniendo por aparte como pueden hacerlo con las diferentes ayudas gubernamentales, también regionales que tienen en sus diferentes áreas. Sí, es claro lo que quiero preguntar. Creo que sí va a responderlo así. Creo que sí. Este, pues no podemos perder de vista que este es el centro para Colombia. Sí, por eso lo pregunto. Si van a venir las ciudades, ¿lo tienen claro? ¿Tienen claro que es que es en Medellín donde deben tener el centro? La sede de Medellín, pero este es un centro para Colombia y para Latinoamérica. La expectativa que tenemos es de verdad tener los brazos abiertos, las puertas abiertas para que se pueda generar esa co-creación, esa construcción con muchas ciudades, con otros países. Esto no es cerrado ni es solo para Medellín. Eso sería, de hecho, eso estaría muy en contra del propósito realmente que tiene este centro. Entonces es un centro para Colombia, para Latinoamérica que tendrá una sede en Medellín. Bueno, dentro de ese centro puede llegar a participar el ciudadano del común o hay unos que ya están escogidos que dicen, vea, yo tengo este proyecto de innovación, de ciencia, de tecnología. O si, por ejemplo, a mí se me ocurriese por decir algo, vea, tengo un cuello inteligente que voltea 180 grados y eso sirve para que el conductor pueda reversar más fácil y no tenga que voltear. ¿Yo podría llegar con una propuesta de esas allá o ya está escogida la gente? Así es. Les voy a explicar entonces. El centro va a estar dispuesto, abierto a interactuar con todo tipo de instituciones, con los ciudadanos, entre empresas, entre gobiernos. Es una interacción entre múltiples actores, múltiples instituciones. Precisamente la ciudad cuenta con un ecosistema que también viene acompañando muchos procesos, los procesos de emprendimiento, procesos de emprendimiento enfocados en proyectos de base tecnológica. Ruta N viene haciendo también una labor muy importante en este sentido, de movilizar la innovación. Entonces, muchos ciudadanos posiblemente van a sentirse muy cómodos llegando a alguno de las instituciones o de los actores que están en el ecosistema, pero que esa interacción se va a tener que dar precisamente con el centro para que el centro también pueda alimentarse de toda esa dinámica que se da en la ciudad y de ahí nutrir los desarrollos que se vayan a gestar. Definitivamente es importante que las empresas también vean en el centro a un aliado, se vinculen al centro, hagan parte de esa construcción y ahí en ese sentido también se va a estar comunicando y contándole a los diferentes públicos de qué forma pueden hacer parte, cómo, cuál es el mecanismo, generando como toda esa información ya en detalle que hoy es parte de la construcción en la que nos encontramos. Esta es la oportunidad, Marcela y Pablo Andrea, para que todos esos televidentes que tienen esas ideas revolucionarias, emprendedores, que digan, hombre, yo no he tenido la forma de que me vean, que me escuchen, pues la Cuarta Revolución es la oportunidad para que de pronto, como dicen, le peguen al perrito. Le suene la flauta. Sí, le suene la flauta, cómo no. Subsecretaria, uno de los actores, uno de los, de lo que vimos, de las personas que estuvieron en Davos es el Banco Interamericano de Desarrollo. La gente puede esperar algún tipo de ayuda económica, algo que tenga que ver con recursos en plata o estamos hablando únicamente de proyectos, alianzas, creaciones. Este centro va a estar enfocado en el desarrollo de las políticas y de los proyectos. Digamos que la relación que se genera con el banco y que de hecho hoy existe en la ciudad, hoy estamos desarrollando algunos proyectos apoyados por el banco, se da más en ese nivel, pues del banco con la ciudad, del banco con el gobierno, para propiciar todas estas dinámicas y con ellas beneficiar al ciudadano, al empresario, a los diferentes sectores. Entonces, otros instrumentos y que somos conscientes que en la ciudad el ecosistema todo el tiempo está demandando acceso a recursos para poder apalancar proyectos, se van a gestar vía otros mecanismos y de manera natural ya existen en la ciudad instrumentos. Pero no necesariamente con esta institución porque se realiza una interacción en otro, digamos que de otro orden. Bueno, entonces si van a venir personas de otros países, de otras ciudades de Colombia, incluso eso va a beneficiar también la economía de la ciudad. O sea, estoy hablando de la hotelería, del transporte, de todo lo que concierne a ese intercambio de saberes, ¿eso también beneficia a la ciudad de Medellín? Claro que sí. Precisamente en Medellín hemos fortalecido esa capacidad o esa atracción o esa llegada de turistas que están muy movidos por los negocios. Entonces, contar con este centro que va a favorecer todos estos proyectos definitivamente va a generar impacto en la llegada de más visitantes, de más visitantes que quieren hacer negocios y que adicional a eso va a dejar en la ciudad todos esos beneficios que provienen de la derrama económica de todas estas visitas, eventos y todo lo que se pueda gestar en el marco de este centro y de los proyectos que se desarrollan en él. Nos imaginamos que sobre todo este primer semestre que está esta noticia caliente, que todo el mundo la está conociendo, que la está indagando, que se está creando incluso nuevas preguntas acerca del tema. En los diferentes eventos, en subsecretaria que va a tener la ciudad de Medellín, va a tener seguramente un espacio importante la divulgación de esta nueva forma de tener desarrollo en la ciudad. ¿Cuáles son los primeros eventos o los que podemos empezar a tener en agenda que no necesariamente se vaya a hablar del tema de esta sede, pero que puede tener un espacio para que la gente los conozca? Bueno, tenemos una agenda de eventos en la ciudad durante todo el año. Acabamos de tener Colombia Text, vendrá Colombia Moda, que son eventos que se mueven alrededor del sector moda y que definitivamente también es un sector muy involucrado en todos estos temas de cuarta revolución industrial y textiles inteligentes y aquí hay un montón de oportunidades. Entonces, definitivamente todos los eventos, los diferentes sectores van a verse involucrados. Pues tendremos en julio el Foro Global o el Encuentro Mundial de Alcaldes, que muy posiblemente será un escenario para hablar alrededor de estos temas. Yo quisiera aprovechar también para mencionar algo, y es que enmarcado como en esto del Encuentro de Alcaldes, y es que la Cuarta Revolución Industrial va a incrementar ese crecimiento económico, pero también es una oportunidad para resolver o para tratar retos de ciudades, retos que a nivel global nos unen a muchas ciudades. Entonces, muy posiblemente alrededor de todos estos eventos de encuentros se van a empezar a gestar o a tratar estos temas y también estas tecnologías de Cuarta Revolución Industrial van a poder constituirse como soluciones posibles a estos retos que se van a conversar o a discutir. Pregunta un televidente que de acuerdo a las cuatro revoluciones industriales, que la primera y la segunda hubo varios años, de la segunda a la tercera no tantos, ahora de la cuarta a la quinta han pronosticado más o menos cuánto puede... Pues porque de la primera a la segunda más o menos, póngale 100 años, pero de ahí que... La tercera te tocó, la tercera te tocó cuando llegó Internet. Pablo y yo todavía no estábamos muy bien, pero ya la cuarta sí nos tocó, y ya Caneca se está yendo a la quinta. No, pero es porque como todo esto avanza tan ligero, me supongo que, digamos, los científicos o todo esto dirán, bueno, de aquí a cinco años ya tenemos que tener la quinta lista porque el mundo va a un ritmo... Rapidísimo. Esta Cuarta Revolución definitivamente tiene una característica de la velocidad, la velocidad y la amplitud. O sea, se está dando muy rápido, los cambios se están dando muy rápido, por eso creación de centros como este para ayudar. La amplitud porque está llegando a muchos temas, lo que les decía ahora es transversal a muchas áreas del conocimiento. Entonces, pues no te voy a responder con certeza sobre una Quinta Revolución, porque estamos procesando la cuarta. No sé. Pero a la velocidad que se están dando los cambios, cualquier, pues pueden pasar muchísimas cosas. Yo espero que nos dé tiempo de digerir eso. Cuando estén inaugurando el centro y entra a la Quinta. Sí, entra a la Quinta, sí. Subsecretaria, muchísimas gracias. Quisiéramos de pronto dejar a los televidentes, no sé, con algún lugar, un centro de información o la misma página de la Secretaría donde puedan seguirse enterando y conociendo más, porque entre más está investigando uno, más encuentra cosas por conocer de este tema. Bueno, la página de la Alcaldía de Medellín va a generar constantemente estos contenidos. Ahí estamos anunciando y comunicando. También Ruta N en su página web está compartiendo información alrededor de qué es Cuarta Revolución, cómo está pasando todo eso. Entonces, mi recomendación, estos dos, que se dirijan a estos dos sitios, la línea también de la Alcaldía. Nosotros vamos a estar también en diferentes espacios haciendo la difusión, compartiendo, contándole a todos qué es esto, cómo seguirá pasando. Entonces, para que también estén muy atentos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. La Cuarta Revolución tiene aquí su fortín, la ciencia y tecnología y la sede es Medellín. El mundo sigue avanzando por lo que calculo y miro, nos vemos en ocho días en otro punto de giro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!